Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Marisela y vengo a presentarles el álbum de Summers. Este es el segundo que hago y lo quería un poco más grueso para ponerle un poco más de volumen y cosas que tenía ahí. Para mí este verano ha sido increíble y yo creo que... Bueno, es un verano especial para mí y le hice este tejido aquí. Le puse estos dijes de sol, de conchita, unos delfines de plástico, esta tortuguita, este delfín de otro color y esta otra conchita. Bueno, este álbum lo hice con la colección de Summers Magic o Verano Mágico y pues en mis videos de compras compré casi toda la colección de esto. Los... ¿cómo se llaman? Los embelles, las hojas, las hojas delgadas, el papel cartón, todo. Lo único que sí compré hojas separadas fue para la pasta, que es un poco más grueso. Y bueno, este también, cartón corrugado lo compré con la misma línea. Las letras también. Algunas letras ya no las tenía yo ocupadas, entonces pues usé la recomendación de otro video. No me acuerdo de quién, pero... Y quedó padre, quedó bonito. Ojalá les guste y... Florida, yo vivo acá en la Florida, 2014 y espero que les guste. El tutorial de este álbum lo vi en otro video. Y bueno, lo fui cosiendo, le di un centímetro de espacio por cada página. En sí me costó un poco el armado. No, no se me hizo tan fácil. Pero para ser el primero, pues ojalá y me puedan dar un like. Y bueno, no está completo porque para mí el verano aún no termina. Y hay todavía algunas visitas a la playa y eso porque acá hace mucho calor. Estos son unos stickers que tenía. Estos son de las páginas. Este es diferente al otro que hice. Aquí le puse unas flores de papel de recolección. Unos brats. Esos brats los compré en lo de la feria de Orlando, en el Expo. Me gustaron mucho. Estos son unos chipboards, igual que estos de acá. Son unos chipboards que compré. El estado del sol. Y pues sí, estoy gordita. Estoy gordita y mi esposa también está gordito. Ojalá y les guste. Le digo, faltan algunas cosas, pero quería presentárselos ya. Ya nada más hay que acompletarlo, llenar algunos espacios con fotos. Este también es un brats. Y pues lo he ido acompletando con algunas cosas. Este es con cartón reciclado. Y esto lo hice con un troquel de Marta Stewart. Aquí le puse el washi-tay para taparle en lo que... en donde yo me había equivocado. Bueno, no he equivocado, pero se veía el cosido de las hojas. Entonces, como compré un set de washi-tay de color aqua, pues le vino perfecto. Entonces, estos también fueron de unas calcomanías, de unos stickers en tercera dimensión. Y pues les digo, hay espacios vacíos porque pues para nosotras el verano aún no termina. Estos también los compré. Estos son unos botones, unos botones, unos botones, unos botones, unos botones. Estos botones que compré y ya nada más le quité la patita de atrás. Es de plástico, pero venían recubiertos con glitter. Entonces nada más le quité. Este también está muy bonito. Tercera dimensión. Y eso es Popsi también. Ay, perdón. Y esto fue el domingo pasado que fuimos. Delfín igual en tercera dimensión. Estos son los mismos de colección de los botones. Les digo que les quité la partecita de atrás. Y quedaron así. Aquí hay otro. Y bueno, aquí hice un bolsillo. Miren, por ejemplo aquí. Este era el cocido que tenía. Entonces le hice como cuatro agujeritos para irlo cociendo. Pero para armarlo sí, sí me costó un poquito. No sé a qué se debió. Pero este fue el resultado. Acá está otro. Y estas son otras fotos que me falta colocarlas. Este es el de verano. Y son las fotos que me falta colocarlas. Pero como le hice un bolsillo aquí. Entonces, este también es una piña que se abre así. Estos se ponen en los vasitos, en los vasos para cóctel, en medio del popote o del sorbete. No sé cómo le llamen. Estos son los tickets de esposito. Este es chipboard. Estos son unos tickets que venían ahí. Memorial, Beach, Beautiful Day. Y aquí le puse al último Florida. Este. Y pues como no encontraba cómo cerrarlo, pues le hice unos agujeritos. Y le puse un listón, un listón, un lacito igual. Pero más delgado. Y bueno, se cierra así. Ahí está. Pues este es mi proyecto de verano. Este lo ocupe más. O lo quise hacer más con volumen. Para ponerle más cositas. Aparte del planito que ya había hecho anteriormente. Y pues. Eso es todo de este proyecto. Me llevó un tiempo. Porque pues no tenía todo el tiempo completo como para irlo haciendo. Y pues bueno. Espero que les haya gustado. No puedo hacer tutorial porque realmente me llevaría mucho, mucho tiempo. Si así me tardé en armarlo. Este. En un tutorial se duermen. Entonces busquen el video. Busquen los videos. Hay muchísimos videos de cómo estructurar un. Yo le puse en el buscador. Estructura para un álbum. Ya sea en inglés o en español. Salen. Y pues ahí les van a decir más. Más información. Cómo lo arman. Hay diferentes. Entonces pues yo no. Yo me basé en varias. No puedo decirles en uno exactamente. Tomé la idea de uno. Tomé la idea de otro. Y así fue como lo fui haciendo. No le puse nada de sombras. Nada. Nada de sombreado. No ocupé ninguna estampa. Nada. No sellos. No nada. Simplemente fueron las páginas de la colección. Chibboards. Lazos. Stickets. Y nada más. Ok. Me dio gusto saludarlas. Gracias por verme. Gracias a las nuevas suscriptoras. Y pues nos estamos viendo. Que disfrutan el verano. Bye.